Bueno, hay muchas repercusiones, continúan los distintos comentarios. Por ejemplo, Mariano Rajoy, que es el jefe de gobierno español, dijo Estoy convencido de que vuestro ministerio apostólico y vuestra guía de la Iglesia contribuirán de manera decisiva a un mundo mejor en beneficio de la convivencia entre todas las naciones y creencias religiosas. También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo Con gran emoción y orgullo argentino, saludo afectuoso al flamante Papa Francisco I. Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, dijo Sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente con Cristo. Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa sudamericano. Alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora de América del Sur. Así nos parece, en cualquier momento Chávez convoca a una constituyente en el cielo para cambiar la Iglesia en el mundo y que sea el pueblo, el puro pueblo de Cristo, el que gobierne el mundo, esto dijo Nicolás Maduro. Bueno, de Ban Ki-moon les comentábamos hace un ratito nada más. Y también Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, dijo como primer Papa de las Américas, su elección habla de la fuerza y vitalidad de una región que cada vez más está definiendo el mundo. Junto con millones de hispanos en Estados Unidos, compartimos la alegría de este día histórico. Como campeón de los pobres y de los más vulnerables, el nuevo Papa continúa el mensaje de amor y compasión que ha inspirado al mundo durante más de 2.000 años. Nos unimos con la gente de todo el mundo para ofrecer nuestras oraciones por el Santo Padre cuando comienza el sagrado trabajo de liderar la Iglesia Católica en nuestro mundo moderno. Bueno, primero el humo blanco, la expectativa por saber quién era el elegido, luego se supo Jorge Bergoglio, a partir de ahora Francisco I, y Francisco I finalmente salió al balcón. Cecilia le habló a los fieles allí en el Vaticano y esto decía. Fratelli e Sorelli, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui. Vi ringrazio per l'accoglienza. La comunità diocesana de Roma al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto, prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo in merito, benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Ti, benedetta con Te donne, e benedetto il sfrutto del Tuo, Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amén. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e Popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità a tutte le Chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio Cardenale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il Suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Grazie. 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 Il Santo Padre Francesco a tutti i cederi presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostoli Spetrus e Paolus de cuorum potestate e autoritate confidimus ipse intercedan pronovis ad dominum. Amen. Creci Vus et Meritis Beate Maria Semper Virginis Beate Michaelis Arcangeli Beate Ioannis Baptiste e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum Miseratur Vestio Omnipotenseus et Dimissi Omnibus Pecatibus Vestis Perducat Vos Iesus Christus Ad Vita Eterna Amen. Indulgenciam Ad Solucionem et Remissionen Omnium Pecatorum Vestorum Spasium Vere Et Fructuose Penitensi Cor Sempre Penitens Et Emendation En Vite Gracian Et Consolation Sancti Spiritus Et Finalen Perseverancia Nibonis Operibus Tri Vovis Omnipotens Et Misericors Dominus Amen. Et Benediccio Dei Omnipotentis Patris Et Filii Et Spiritus Sancti Descenda So per Vos Et Mania Zemper Amen. Zemper Zemper Veíamos recién y escuchábamos las primeras palabras de Monseñor Jorge Bergoglio En su condición de Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica Y ya está prácticamente confirmado que la asunción se realizará el día 19 O sea el próximo martes a las 9 horas Bueno efectivamente allí se aguarda y se espera una multitud Como sucede cada vez que asume formalmente un nuevo Papa Así sucedió con Benedicto XVI y así sucederá con Jorge Bergoglio Próximo martes entonces, la fecha ya está casi casi confirmada Martes 19, es decir el próximo martes la asunción allí en el Vaticano De Jorge Bergoglio a partir de ahora Francisco I Recordemos que hablábamos hace un ratito por teléfono con Juan Pablo Cafiero El embajador argentino en la Santa Sede Que nos contaba que podía llegar a asumir el día 19 de marzo O el domingo de Ramos en caso de que el humo blanco hubiera demorado un poco más en salirlo Lo cierto es que la decisión de quién es el nuevo Papa Fue digamos más rápida de lo que se esperaba, ¿no es cierto? Se esperaba para el jueves Cecilia, inclusive se podía trasladar aún mucho más Porque el viernes era un día de descanso Y el martes comenzaba justamente un nuevo trabajo de elección Bueno, finalmente esto no sucedió y este miércoles fue anunciado el nombre de Jorge Bergoglio Como nuevo sumo pontífice Recordemos que se reúnen los cardenales, nada menos que en la Capilla Sixtina Esa maravilla absoluta pintada por Miguel Ángel Bonarotti Y que no solamente se produce la elección Sino que el Papa elegido debe aceptar o rechazar También existe esa posibilidad Bueno, lo cierto es que hoy Jorge Bergoglio, el argentino, es el nuevo Papa Y veremos cómo se desarrolla Pensábamos recién fuera del aire en lo que sucedería En el caso de que llegara a la Argentina Seguramente sería una conmoción importante Y tendría un recibimiento multitudinario Vos fijate lo que está sucediendo allí En la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires Los fieles que se han ya concentrado en la escalinata En la puerta central de esta catedral Ahí enfrente de la Plaza de Mayo Hay banderas argentinas Hay mucha gente que está llegando a este lugar A partir de las 19 horas Habrá una misa al interior de esta catedral metropolitana Claro No se sabía si sea cierta Cuántas posibilidades concretas tenía Jorge Bergoglio De llegar a este momento De ocupar el máximo cargo en la Iglesia Católica Las versiones eran varias Inclusive este mediodía Algunos periodistas del Vaticano anticipaban que No descartaban que asumiera un Papa italiano Que era lo que estaba esperando, digamos, Roma Así es Luego pasaron las horas Y las especulaciones se tornaron Alrededor del candidato de Brasil, Cecilia Claro, un candidato de América Efectivamente Bueno, quedó en América Así es Y de Brasil se pasó a la República Argentina Bueno, vos fijate Lo que sucedía en Roma En los alrededores del Vaticano Y lo que está sucediendo ahora En la Catedral Metropolitana